Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Lituania. Ha hecho un partido durísimo, es un rival durísimo y también quiero felicitar a nuestro grupo de entrenadores que ha hecho un plan de partido perfecto. A todos mis compañeros también por ejecutarlo, por intentar cometer los menos errores posibles. Ha sido un partido muy largo, muy sacrificado. Estoy muy orgulloso de los chicos, estoy muy orgulloso. Un partido muy difícil, otro objetivo más cumplido y seguimos, ¿no? Esto está que seguir. Bueno, cada partido va a ser una final para nosotros, va a ser un test. Hoy creo que hemos cumplido con creces. Habíamos quedado en un partido muy largo, queríamos intentar llegarlo hasta el final. Ellos tenían sus rachas buenas, otros nuestras rachas malas, otros nuevos momentos que nos acercamos. Creo que el trabajo de los 12 de hoy ha sido espectacular. Hemos estado todos allí y al final un partido tan largo, hemos cometido menos errores en la prórroga, hemos sabido terminar cuando hay que terminar y bueno, muy feliz por los chicos, ahora descansar bien que tenemos dos días en otra final. Sí, es una locura, la verdad es que significa mucho el trabajo que estamos haciendo, no solo aquí, sino en categorías inferiores y nada, seguimos trabajando y listo para los cuartos, ¿qué voy a decir yo ya?